A todas las delegaciones que se han hecho presentes el día de hoy en esta histórica plaza de armas de nuestro querido distrito, compañeros trabajadores de la comuna Ocayamina, público, Ocayamino, amigas y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Agradezco a Dios y al pueblo Ocayamino que nos dio la oportunidad de dirigir esta institución como es la Municipalidad Estrital de Ocayamas. Nos sentimos comprometidos con nuestro querido pueblo. El día de hoy celebremos un aniversario más a la independencia, a la recortarización del distrito de Ocayamas, el cual nosotros los Ocayaminos nos sentimos bastante contentos de llevar a cabo y salir a frente con las diferentes actividades que se han venido realizando. El día de hoy es un día histórico, porque en esta histórica plaza de armas se encuentran reunidos peruanos que siempre estamos sacando adelante a nuestro querido Perú. en nombre de mis compañeros regidores, trabajadores y alcaldes y de mi querido pueblo de Ocayamas, bienvenidos a todos ustedes, agradecerles y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. ¡Fuérrense! ¡Fuérrense! ¡1984! ¡Se aprueba! ¡Cercad nominal de la UCE! ¡Número 20! ¡Cintos de Cultura! ¡Director de Ocina de Altas! ¡Centificados! ¡Manchoría jurídica! ¡Órgano de control institucional! ¡Supervisión educativa! ¡Pujitos educativos! ¡Y el ánimo! ¡1988! ¡21 de diciembre! ¡En el grupo primera vez! ¡Con el nombre de UCE número 20! ¡Sompera director de la zona 6! ¡Y el profesor! ¡Josge Armando Guerrero Rodríguez! ¡Y la sede fue amadrinada! ¡Con la ministra de Educación licenciada! ¡Mereza de Escabarilla! ¡Mereza de Escabarilla! ¡Virán los ciudadanos objetivos local! ¡Con el número 10! ¡Sicuencias a cargo! ¡La directora! ¡Se van a necesitar a cambio! Según la resolución directoral regionales ¡Número 535! ¡Occión! ¡Con 26! ¡Invitados! ¡En esta oportunidad! ¡Alumnos de Tirel Inicial! ¡De la bendigiosa Alba Mater! ¡De dentro del Instituto de Ocayama! ¡Institución Educativa! ¡Jorge Pazade-Glopman! ¡La presencia de la institución educativa ¡Número 21554! ¡Oficio Laia de Palpa! ¡Los inicios de la institución educativa ¡21554! ¡Oficio Laia de Palpa! ¡Se remota al año de 1950! ¡Donde los señores de Ingerra! ¡Y a los dueños de la institución de Palpa! ¡Promoviendo la creación y escuchamiento ¡En la escuela fiscalizada! ¡Número 1345! ¡La institución febre de Ingerra! ¡Para las mujeres! ¡In la escuela fiscalizada! ¡Número 1663! ¡De Ingerra! ¡Para los varones! ¡20! ¡30! ¡Aquinaria! ¡14! ¡Delante del personal administrativo! ¡Regramos nuestro compromiso! ¡Promitar una educación integral! ¡En beneficio de la 10! ¡Y la juventud malpeña! ¡En la práctica! ¡Mesorema! ¡Valor! ¡Lealtad! ¡Y superación! ¡Mas PP s off! ¡ Vicente! ¡ toche! ¡Porque Batsadre del Mar! ¡Maruzriаз Winku! La institución educativa ¡Volke Batsadre! ¡Nacitoha! La Argentina y la Argentina Linda Valmetbach En el Instituto Acayama Provincia de Guanay Requeado en el año 2018, como fue la Primaria de Mujeres y Evarocas Educativas Vigentes, a partir del año 2015, asume la dirección del licenciado Moisés Esteban Nieto, y la subdirección del licenciado Ernesto Adel Romero Padilla. Acá estamos ya culminando la parte del protocolo del desfile cívico escolar, que realmente me ha alegrado mucho de poder ver cómo se han desenvuelto los diferentes centros educativos y también los colegios invitados que se han hecho presentes, le han dado una gran oportunidad de apreciar un desfile totalmente buenísimo, buenísimo por decirlo menos. Por lo tanto, yo les agradezco a ustedes la entrevista por estos 76 años de restablecimiento a la categoría del distrito de Aucayama, y aquí la seguimos pasando, ahora los invitamos a la sesión solemne para luego invitarlo a todos los amigos y vecinos del distrito de Aucayama a compartir de un almuerzo de camaradería como todos los años acostumbramos a darlo.